Vamos a hacer unos scones que son express, riquísimos, no llevan huevo y no llevan manteca. Están espectaculares. Arrancamos con 250 gramos de harina, 4 ceros en este caso, pero si no tenés 3 ceros iría espectacular también. Yo le voy a colocar una cucharadita de polvo de hornear, que tengo por acá. Vamos a agarrar una... ¿Está pesadito? Sí, claro. Ah, perfecto. Agarramos una buena cucharadita de polvo de hornear. Le voy a poner un poco de sal también. Ahí estamos escuchando el gran George Harrison. Van a llevar queso, pero yo le pongo un poquito de sal. Una pizca de sal va a llevar 250 gramos de harina, 4 ceros. Pizca de sal, una buena cucharadita de polvo de hornear y quesos. Quesos, lo que tiene en el bolsillo la cantidad es, la verdad, pueden ir de 50 gramos cada uno. Vamos a partir de un queso duro, un regianito o un sardo y un semiduro. Ambos quesos. Esto es 50 gramos de cada uno, 100 gramos de cada uno. No más de 100 gramos de cada uno. Va a quedar bien, le va a dar sabor. La idea es que tenga un poquito de sabor a queso. Por eso hicimos una mezcla de los dos quesos. Tenés una variedad, le pones una variedad y te quedan espectaculares. Repito, son scones rápidos, no llevan ni huevo y no lleva manteca. Entonces yo voy a mezclar un poquito la pizca de sal que le puse a la harina, ese polvo de hornear y acá mismo mezclo los quesos. Hierbas, escogí el romero porque me gusta, tiene presencia y le va muy bien con el queso. Pero puede ser albahaca picada, puede ser pimentón, puede ser orégano. Bueno, lo que tengas en tu casa, si querés hacer una mezcla de hierbas y de condimento, le va bien. Yo le pongo el... me encanta este romero. Romero, ¿no? Tenés ahí. Sí, me tomé... las chicas se toman... Ibas a decir, me tomé el tiempo de picar. No lo piqué, no lo piqué. Ibas a decir, me tomé el tiempo de picar. No lo piqué, no, no. Pero mirá, lo han picado, lo han picado, este es romero fresco, lo han picado re bien, re chiquitito. Como pican acá todo, ¿eh? Todo piqui, 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 piqui. Mirá lo que es ese picamiento. Agu genia total. Y acá mezclamos, pero obviamente, como no tiene huevo y no tiene manteca, falta un medio líquido para agregarle, pero lo tengo que ir a buscar a la heladera. Si usted me permite, lo vamos a buscar a la heladera, que es crema de leche. Acá podés combinar con varios líquidos. Puede ser crema de leche, puede ser leche, puede ser yogur natural también. Ojo, el que no viene endulzado, el yogur natural. Otra vez me llevé. Te llevas un chasco, hay que leer bien los... ¿Te lo llevaste? ¿Te pasó? Sí, sí, porque vienen algunos y no dicen que son dulces, ¿viste? Dicen no endulzados, pero son dulces. Los probás y son dulces. Tenés que buscar, hay una marca específica que no tiene nada de azúcar. Pero yo voy a combinar leche para bajar un poco los costos y crema de leche. Lo podés hacer con crema de leche solo si quedaría espectacular también, pero yo voy a mezclar, a hacer una mezcla de ambas. Le mezclo la leche y la crema de leche. Anda viendo, no queremos amasar demasiado, solamente no queremos desarrollar el gluten, a eso me refiero. Quiero formar una masa que solamente las vamos a formar, digamos, no a amasar. Por eso no estoy metiendo mano. Anda fijándote, anda agregándole el líquido de a poco. Para no pasarte, fíjate si ahí va quedando, si te va quedando sequito, le vamos agregando la crema de leche. De a una cucharadita. Sí, tranquilo. Lo podés hacer directamente con crema de leche, sí. Lo podés hacer con leche directamente, sí. Yo mezclé un poco de crema de leche y leche. Acá le voy mezclando. Y la idea, por eso estoy con el cornet, pero le puedo dar con la mano. Yo ahora voy a bajar con la mano directamente. Si tenemos un poquito de pimienta negra, le voy a poner un toquecito de pimienta negra, también porque me piache. Y acá mismo voy viendo si le hace falta un poco más de líquido. Amasar de a poquito, solamente amalgamar bien los ingredientes. Vamos a sacar todo esto. Mi padre cuando dice scones dice eso, amalgamar. Y la palabra amalgamar. Amalgamar. Hace como con la mano y no, no, eso. Esto, lo que estoy haciendo yo. No ves que no estoy en ninguna, no estoy, no quiero desarrollar gluten, no estoy amasando como si fuera una masa de pizza o de pan. Ahí se va formando. Me queda un poquitito, le agrego un toquecito de crema de leche. ¿Me querés agregar un toquecito de pimienta negra? Por supuesto. Que tengo las manos chuchas. Ahí le vas agregando. Fíjate que eso, ahí está perfecto. Y acá ya la tengo, la tengo la masa. Obviamente le vas a dar un toquecito de frío. Que yo tengo una masa que está en la heladera, no sé si las chicas la sacaron. Pero la idea es esta. Tiki tiki. Ahí me quedó un toquecito, le voy a poner un toquecito más de crema de leche. ¿Cómo con la palabra toquecito? Un toquecito. Un toquecito. Un toquecito. Sí, qué lindo programa. Hoy pasamos del asado a que hicimos afuera. Está bien. Bueno, eso también habla bien del programa, ¿no? Por eso el contraste de estos cocineros argentinos. Eso es el programa. Es exactamente esa versatilidad que tiene, que se destaca desde siempre. Pero está bueno porque conocemos otras culturas. Y la verdad que nada, me gustó mucho la presencia, fue un hallazgo, ¿eh? Así que mucho tiene que ver con vos eso, con tu búsqueda también. Me parece que está buenísimo eso. Me parece que está bueno. Bueno. Son muy curiosas. Sí, para mostrar algo diferente. Digo, las tradiciones argentinas van a seguir estando y es la tradición. Está en nosotros, está en nuestra sangre, está el asado. Totalmente. Está la carne, el chivo y todo, pero me parece que está bueno. Pero está bueno conocer otras cosas. Otras cosas y también tener la variedad. Hay mucha gente que a mí me llegan muchos mensajes como diciéndome, mis hijos se hicieron vegetariano, tengo uno vegetariano, tres carnívoros, ¿cómo hago? Ayúdanos con las recetas. Entonces, me parece que está bueno. Está bueno. Como es la comida de la India, que mucha gente es vegetariana y muchas recetas. Entonces, nos parecía interesante traer a Daxa y que nos enseñe. Comparto plenamente. La masa la tengo lista. Viste que le hice un pequeño así, tac, 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 no amasé, no desarrollé gluten. Esto lo tapamos con papel film y lo llevamos 20 minutitos nada más en heladera. Lo tapás bien con papel film y lo tenés listo. Se la entrego acá a Agustina. Ahora sí me voy a lavar un toquecito las manos. ¿Estamos bien? ¿Estamos perfecto? ¿Se nos fue el mono o se quedó? Quedó, porque tiene un monostrac, ¿no? Tiene un bol. Tiene una pasta mediterránea. Ay, el mono. El mono. Mono, yo te extraño. Vení, mono, vení. Vení que la rompiste en la parrilla. La rompé a la tuya. Y eso que no estaba con Sofi, que también la rompo cuando hacemos la reina y la fritanga del mono. Y aprende mucho de vos, dice el mono. Así que el mono le choreó un par de cosas para el bodegón del mono. Hola, mono. Y vienen bárbaras las cosas para la... Toda la parte, todo el comienzo en el bodegón del mono es todo vegetariano, gracias a compartir este momento con Sofi. Te quiero, mono. Me parecieron dos años, dos meses en la burbuja. Sí, parecieron dos años, te digo. Sí, sí, sí. Licenciado en marketing. Licenciado en marketing, hermano. Estudié comercialización, yo no estudié gastronomía. Sí. La masa la sacás un toquecito de heladera y lo que vos vas a hacer, viste que es clásico de los sescones. A esto, cubitos de jamón cocido, de choricito colorado, de cantimpalo, vos que sos fanático, monito, le podés poner... No podés con el jene. No podés con el jene. Pero no le puse un poco de panceta amada. No le puse, solamente tiene... Solamente te lo digo. Tiene queso y solamente tiene el romero, pero pueden escoger las hierbas que más les gusten. Yo hago un pliegue, porque está bueno que el sescon tenga ese pliegue, que después lo podés rellenar y tiene esa grieta ahí característica. Y lo que hacemos es estirar un poquito más, ponerle un poquito de harina en la base, cosa que no se pegue. Yo le puse muy poquito, ¿ves? Ahí se me está pegando. Entonces agarrás un toquecito de harina y le ponés un toquecito ahí. ¿Cuánto de horno? 15 minutos, horno medio, te va a llevar el sescon. No se tiene que dorar demasiado, demasiado. Recordá que también tiene el queso. Y lo que hacemos acá es forma redonda, forma de triángulo, la que ustedes quieran. Vamos a ponerlo por acá, vamos a emparejar un toquecito nada más que es de obsesivo. Tiki-tiki. Ahí. No, no. No se hace. No, para nada. Estoy más tranquilo últimamente. Estoy más relajado, ¿no? Estás más relajado, ¿no? Porque viste que yo... Estás más relajado, estás más relajado. O sea, otros años eran mucho más. No, mejoré, mejoré. ¿Por qué? Mejoré, mejoré, mejoré. Che, y lo que hacemos es, obviamente, ahí tiritas, la querés hacer de forma redonda, la haces de forma redonda. Yo le voy a dar directamente así y haces unos triangulitos ahí. Me encanta el triángulo. Sí, a mí me encanta. Y después estas formitas, obviamente, las podés hacer también, las podés hacer redonda, pero hacemos en forma de triángulo. Tengo ahí enmantecado el... Una placa. Una placa, horno medio aproximadamente, entre 14, 16 minutos, no más. Y tenés estos escones espectaculares. Vamos a hacerle ahí, tiqui, tiqui. Lo vamos cortando de queso y romero. Y esto lo agarramos y lo hacemos redonditos. Todos estos recortes que no me quedaban de forma redonda, los vuelvo, no lo amases demasiado, lo estirás y le das una forma redonda o como vos más te guste. ¿El escon se come caliente? El escon para mí, tibiecito, exactamente. No caliente porque te podés llegar acá medio... Pero tibiecito. Medio pesado. Tibicito está perfecto. Los podés abrir, los podés rellenar. Tienen queso... Jamón acá, jamón crudo, hay rúcula. Exactamente, rúcula, jamón crudo, el fiambre que vos quieras. O así solos son espectaculares. Y tenés estos escones espectaculares. Y son en forma de triangulitos ahí para que todo el mundo lo haga. Pero lo más clásico, sé que son los redondos, haces un cortante. Pero tenés menos desperdicio también haciéndolos de esta forma. Hacélo de la forma que a vos te guste. Son express, son rápidos, no llevan manteca, no llevan huevo. Y me parece que están buenísimos. Si los querés pintar con manteca, los pintás. Y si no, que vayan al horno como más les gustó a ustedes. ¿Le gustó? ¿No les gustó? Me encanta. Yo los probé. Para el matecito... Yo te comí de una. O tal vez... ¿Te estuviste comiendo? Claro. Para el matecito... Te digo que para el matecito o para una birrita... ¿Una cerveza? Hoy está ideal para una birrita. Sí, sí, sí. Quedan espectaculares. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Hoy estamos mitad de semana, Sofía. Por eso estaba pensando, dije... ¿Eh? Que vos digues... Hoy amerita, amerita una birrita. Escones para todo el mundo. Háganos, están buenísimos. Esas piquitas de sal les van a venir bien también. Las hierbas que a ustedes les gusten. Los quesos que les puedan poner. Quedan espectaculares. Dale un poquito. Dale un relleno. ¿Vamos? ¿Vamos un cortecito? Vamos. Tenemos que ir un cortecito. Tenemos que ir un cortecito. Vamos.